en esta ocasión vamos a revisar el modelo de negocio de flat mx empecemos por los clientes y la propuesta de valor para eso debemos recordar que una plataforma reúne dos o más usuarios en este caso flat el primer usuario de esta plataforma lo constituyen los propietarios de los inmuebles las plataformas les ofrece un estimado del valor de su propiedad de forma rápida y automatizada esta primera propuesta es inmediata y se valida rápidamente la oferta de valor es clara la compra se realiza en un corto periodo de tiempo de forma segura y le ayudan con todos los trámites del otro lado de la plataforma que están los clientes que desean comprar una propiedad en este caso la propuesta de valor para ellos es comprar un inmueble remodelado como si fuera nuevo a un costo accesible de forma segura y sencilla veamos cuál es la relación con los clientes y los canales la relación con los usuarios que venden su propiedad es inicialmente a través de la plataforma y después de forma personalizada para la evaluación final flat les da un seguimiento durante todo el proceso hasta la compra de la misma los canales que se usan con los vendedores son publicidad digital y trato directo con los brokers para traerlos después el canal es personalizado y por medio de la plataforma con los compradores los canales son personalizados pues interactúan con las personas que les muestran la propiedad y los acompañan en el proceso de compra sin embargo el primer contacto se realiza por medio de la publicidad digital como se generan los ingresos bueno flat genera sus ingresos al vender las propiedades aunque también puede tener otros ingresos marginales como las pólizas de mantenimiento las garantías extendidas etcétera quienes son los socios clave en este modelo de negocio al analizar los socios clave además de los dos usuarios que mencionamos arriba debemos incluir a un tercer jugador pues al remodelar la propiedad son contratistas que se encargan de hacer por ello se llevan a cabo subastas de remodelación de las propiedades podríamos decir que estas subastas también son un actor clave en la plataforma ya que conectan la oferta de remodelación con los contratistas que otros involucrados hay en este modelo de negocio podemos pensar en los notarios las instituciones crediticias los brokers ellos tienen las propiedades que nos pueden acercar para comprar y también nos pueden ayudar a vender cuáles son las actividades clave de este modelo de negocio en cuanto a la compra del inmueble las actividades clave serán la publicidad del servicio el poder diseñar y actualizar el sistema para la evaluación automatizada de la propiedad de la propiedad comprobar físicamente el estado de la propiedad y evaluar los puntos clave de esta para poder garantizar la revisar la documentación asociada a la compra venta de las propiedades para asegurarse que todo está en regla que es una compra segura formalizar la oferta de compra y hacer los trámites necesarios con el notario si pensamos en la remodelación del inmueble las actividades clave serán las siguientes crear un proyecto de remodelación y ejecutarlo conseguir a los contratistas que nos ayuden a sacar el máximo beneficio y agreguen mucho valor a la propiedad dar seguimiento a la remodelación de los espacios y gestionar el pago a estos contratistas al vender la propiedad vamos a identificar algunas actividades como los trámites correspondientes a esa compra venta fijar los precios de venta y esta actividad es fundamental ya que allí se verá reflejada la ganancia de plata ofrecer a la venta esas propiedades es decir la publicidad crear y mantener una sólida relación con los brokers mostrar personalmente las propiedades apoyo a los clientes con créditos y procesos notariales etcétera respecto a la operación cotidiana vamos a identificar algunas actividades como el mantenimiento de la plataforma o por ejemplo el manejo financiero de los fondos o los desarrollos de los nuevos aplicativos la gestión con los brokers los contratistas y el personal de apoyo ahora cuáles son los recursos clave sin duda los fondos de inversión las propiedades la plataforma las relaciones con los contratistas notarios e instituciones crediticias cuáles son los costos clave por un lado el mantenimiento de la plataforma así también el gasto de inversión para la compra de las propiedades la remodelación los gastos notariales y los impuestos asociados además están los costos en la publicidad tanto para llegar a los compradores como para llegar a los vendedores el esfuerzo de venta para mostrar las propiedades y las comisiones a los vendedores implicados notas qué tipo de aproximación hicimos al modelo de negocio de flat mx así es hemos usado el modelo canvas recuerda que mientras más lo usas y te familiarizas con él desarrollas mejor tu habilidad para decodificar los modelos de negocio y en este caso estamos analizando a varios usuarios en el mismo modelo de negocio